¿Qué pasó mi chula? La fiesta va a comenzar, adornen esos portones Ya va llegando el mariachi cantando sones con sus guitarras y guitarrones Pa' que se alegren y que retosen los corazones Ya va llegando el mariachi cantando sones con sus guitarras y guitarrones Pa' que se alegren y que retosen los corazones Ay, la, 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 la La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría Sigue tocando el mariachi con sus violines, con sus trompetas y la vihuela Pa' que se alegre y se contente a mi linda nena Sigue tocando el mariachi con sus violines, con sus trompetas y la vihuela Pa' que se alegre y se contente a mi linda nena Ay, la, 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 lai Ay, la, 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 lai Ay, dañe su falda pa' que se baile ese lindosón Ay, la, 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 lalay Ay, la, 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 lai Sigue polvadera pa' que reduce mi corazón Es la fiesta del mariachi, la galera del corazón El fantasma del recuerdo me aprisiona el pensamiento El veneno de tus besos es la miel que llevo adentro Como un ave a la deriva que se pierde en mar de llanto Tu cariño no se borra y me duele tanto y tanto ¿Por qué te conocí si tengo que vivir sin ti? Terrible soledad, angustia de vivir así Te quiero más que nunca y ya ves que fuiste de mi lado La vida nos unió, después nos separó Al fin ¿Pero por qué te conocí si tengo que vivir sin ti? Acuérdate de mí, igual que yo de ti Mi amor Dios quiera que algún día tu camino sea mi camino Pero por qué te conocí si tengo que vivir sin ti Dios quiera que algún día Tu camino sea mi camino Pero por qué te conocí si tengo que vivir sin ti ¡Ay! 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 Qué linda es Ay, caray, caray Qué bonita es mi tierra, qué bonita Qué linda es Hizo Dios un sarape bordado con sol Y del cielo un sombrero hecha romó el dión Luego formó las espuelas con lunas y estrellas Y así a mi tierra visió Ay, caray, caray Qué bonita es mi tierra, qué bonita Qué linda es No, no hay arco iris que pueda igualar El color de mi tierra, su cielo y su mar Dios te formó para ser el orgullo del mundo Te dio bendiciones sin paz Ay, caray, caray Qué bonita es mi tierra, qué bonita Qué linda es No, no hay arco iris que pueda igualar 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 Loliviracar en cajadas Como en las mascaradas Porque se fue mi amor Yo me voy de aquí Te dejo mi canción Amor, que vas de mi También me voy de ti lo nuestro terminó tal vez me extrañarás tal vez yo soñaré con esos ojos verdes como mares tú eres Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender Soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer Soy lo prohibido Soy esa noche de placer en la que se entrega sin papel Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das Sueñas conmigo Soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar en tu camino Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor Soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy lo prohibido Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar en tu camino Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy lo prohibido Soy lo prohibido Soy lo prohibido Canto al pie de tu ventana Para que sepas que sepas que te quiero Para que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Soy lo prohibido Ay, ay, ay Me dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna ¿Qué debo bajar del cielo? Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna ni las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo ¡Sí, señor! ¡Mamita! Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en ti, morena Mi corazón te he escogido Y llorar no quiero verlo El pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo ¡Sí, señor! Deja que salga la luna Deja que se meta el sol Deja que caiga la noche Pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas Me llenen de inspiración Para decirte cositas Muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo Más y más Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo Cuánto me debía el destino Que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida Toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso Lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Deja que salga la luna No me amenaces Cuando estés decidida A buscar otra vida Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya estás grandecita Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás Porque estás que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido No me amenaces No me amenaces Si ya fue tu destino Olvidar mi cariño Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces Pero no me amenaces No me amenaces Ya juega tu suerte Ahí traes la baraja Pero yo tengo los haces Porque estás que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Ojalá Ojalá Que te vaya bonito Ojalá Que se acaben tus penas Que te digan Que yo ya no existo Y conozcas Personas más buenas Que te den Lo que no pude darte Aunque yo Te haya dado de todo Nunca más volveré A molestarte Te adoré Te perdí Ya ni modo Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro del fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste encendidas Yo no sé Cómo voy a pagarlas Ojalá Que mi amor No te duela Y te olvides De mi para siempre Que se llene De sangre Tus venas Y te vista La vida De suerte Yo no sé Si tu ausencia Me mate Aunque tengo Mi pecho De acero Pero nadie Me llame cobarde Sin saber Hasta dónde Te la quiero Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste encendidas Yo no sé Cómo voy a pagarlas Ojalá Que te vayan Bonito Que te vayan No sé Ojalá Ojalá Que te vayan Que te vayan Que te vayan Que te vayan Dejaste encendidas No discutamos Porque después de la primera discusión hay muchas más Hoy terminamos No discutamos Tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que Ya no te amo Ya te pedí perdón y no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya Porque no puedes evitar que yo la quiera Es más, la amo No me preguntes que cuando comenzó este amor Porque por Dios, por Dios, que no, que no me acuerdo Tan solo sé que la encontré Que de ella me enamoré Y hoy la quiero Es más, la extraño No discutamos Tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que Ya no te amo Ya te pedí perdón y no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya Porque no puedes evitar que yo la quiera Es más, la amo No me preguntes que cuando comenzó este amor Porque por Dios, por Dios Que no, que no me acuerdo Tan solo sé que la encontré Que de ella me enamoré Y hoy la quiero Es más, la extraño No discutamos Tienes razón Tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que Ya no te amo Quisiera seré como tú Como tú Que no sientes las penas Quisiera ser como tú Sin sangre en las venas Vivir feliz como vivéis Llevando una vida Que todo el mundo te elogia Que todo el mundo te admira Pero la buena suerte no es para mí Porque con toda el alma Me enamoré de ti Y tener que aguantarme Sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras Ya sigo siendo tuyo Quisiera ser como tú Que ya nada te importa Y andar buscando el amor Con una y con otra Hacer feliz a la gente Con una mentira Y ser el amo del mundo Y ser el rey de la vida Pero la buena suerte no es para mí Porque con toda el alma Porque con toda el alma Como tú Cruzo por los siete mares Y como soy navegante vivo entre las tempestades Desafiando los peligros que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo y hay estrellas en el cielo Y entre penas y suspiros le habla la mujer que quiero Y solo el mar me contesta ya no llores marinero Me diste en el siete mares, volviendo de puerto al cuervo Llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme contigo mi gran cariño Pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino Estrellita marinera, compañera de nosotros ¿Qué noticia tienes ahora de esa que me trae tan loco? Si es que todavía me quiere, dímelo poquito a poco Olas altas, olas grandes que me arrastran y me alejan Cuando anclemos en Tampico quédense un ratito quietas Tan siquiera cuatro noches, si es que entienden mis tristezas Me diste en el siete mares, volviendo de puerto al cuervo Llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme contigo mi gran cariño Pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino Yo ya quisiera quedarme contigo mi gran cariño Y no me quiso llevar, Balajo se fue a la guerra Le dijo a su compañera, vámonos a navegar Valentín llega primero al otro lado del mar Ariles y mazariles, ariles del carrizal Me picaron las abejas, pero me comí el panal Ariles y mazariles, ariles del carrizal Me picaron las abejas, pero me comí el panal ¡Ejé! ¡Mi señor! ¡Ese es mi mariachi! ¡Ese es mi mariachi! ¡Ejé! A mi México querido le dedico esta canción Le dedico esta canción a mi México querido Cantando fuerte lo grito con todo mi corazón Aunque de lejos lo digo, como México no hay dos Ariles y mazariles, ariles sigo cantando A todita mi región, a la que yo quiero tanto Ariles y mazariles, ariles que fue interrino Que vino mi Veracruz y mi México querido ¡Sí señor! ¡Ajá! 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 Mujer de canela, fina negrita, María Belén Tu mirada me fascina y tus encantos también Tu boquita coralina, perfumada con dester La quiero de medicina para quererte después Ariles y más ariles, ariles del que vendrá Ariles del que ya viene, del que al fin regresará Ariles y más ariles, ariles del carizal Que picaron las abejas, pero me cogí el panal ¡Ay, ay! Sembrador el mundo tiembla, y entendió tu corazón La miseria, si anda el lobo en tu cosecha Y él te enseña tu pesar, el terror Te deja todo casa y siembra, que en tu tierra un Dios serás Tras la guerra, curaré mi sangre abierta Con la harina de tu paz, sembrador Renacerá la edad feliz, y un nuevo sol madurará Que gran olvido, sembrarás en cada rencor Traerá la vida en su raíz, el fruto astral de la esperanza La humanidad florecerá con la edad feliz Dejaré dormir mi campo, y a mi orado pediré Que no cambie Solo así germina el grano De un gran sueño, y por la fe sale el sol Si de odio voy borracho Porque un ángel yo no soy Nunca un ángel Sembrador, dame tus manos Sufriremos, sufriremos, pero ya Somos dos Renacerá la edad feliz, y un nuevo sol madurará Que gran olvido, sembrarás en cada rencor Caerá la vida en su raíz, el fruto astral de la esperanza La humanidad florecerá Con la edad feliz Vencerá la vida en su raíz, el fruto astral de la esperanza La humanidad florecerá En su raíz, el fruto astral de la esperanza En su raíz, el fruto astral de la esperanza En su raíz, el fruto astral de la esperanza